María Galindo, anarcofeminista y cofundadora de Mujeres Creando, cree que hay que cambiarlo todo. Esta activista boliviana apuesta por despatriarcalizar y descolonizar el mundo. Queríamos empezar recuperando un concepto que, bueno, que defendes, digamos, del que habéis hablado en Mujeres Creando, que es despatriarcalizar. ¿Qué implica despatriarcalizar? Bueno, empiezo saludando a toda la audiencia del salto con un grafite, porque entre otras cosas yo soy grafitera. La nueva normalidad es la vieja sumisión. Mira, la despatriarcalización es un concepto que es importante. Yo lo reivindico como autora, no por una cuestión de ego, sino por una cuestión de genealogía. Este concepto nació en el proceso constituyente boliviano. El concepto de la despatriarcalización fue una forma de intervenir la visión de la descolonización y atravesarla. Y, por otro lado, fue una manera de concentrar desde un sujeto político distinto al sujeto político de los pueblos indígenas, entendido como un sujeto político masculinizado, intervenir ese sujeto masculinizado con esos otros sujetos que son siempre lo que queda afuera, que es todo lo que yo llamo la mariconada, las mujeres, etc. Para mí es un punto de partida, es un método y al mismo tiempo es una utopía. Es decir, tiene la facultad como concepto de abrir un horizonte de cambio, un horizonte de sentido hacia el futuro, un horizonte de sentido utópico. No queremos igualdad. Entonces, ¿qué queremos? Queremos despatriarcalización. No queremos inclusión, queremos despatriarcalización. Y la despatriarcalización entonces se presenta como una tesis subversiva, como una tesis utópica, como una tesis alterna de confluencia de los feminismos. No se puede descolonizar sin despatriarcalizar y al mismo tiempo no se puede despatriarcalizar sin descolonizar. Bajo esta mirada hemos sido testigos, testigas a nivel internacional de un año muy intenso en la realidad boliviana. Desde tu mirada, ¿qué procesos subyacen a todo este ciclo político que se ha dado durante este año? El fenómeno de crisis en Bolivia no es un fenómeno maniqueo, donde aquí están los malos y aquí están los buenos. Aquí está la izquierda y aquí está la derecha. Yo pido, por favor, que dejemos de tener esa visión tan simplificadora, donde Evo fue el indígena víctima. Evo fue un gobierno que trató de achicar y encorsetar las voces indígenas autónomas, porque al que menos le interesaba que hayan otras voces indígenas era precisamente al gobierno de Evo Morales. Entonces fue un año muy duro, fue un año de un gobierno fascista, donde además en plena pandemia, yo dije que vivíamos cinco pandemias, la corrupción, el fascismo, la pobreza y la violencia machista. Fue un año de militarización y persecución de las voces disidentes. Además, un año en el cual en Bolivia, y es a lo que yo más me dediqué, no existía ni siquiera la claridad social de lo que nos había pasado. O sea, había tal cantidad de ocultamiento de información, tal cantidad de fake news y de distorsión de información, que la propia sociedad no tenía ni una palabra con qué definir lo que había acontecido. El cambio de gobierno en Argentina en diciembre de 2019 fue solo un anticipo de lo que estaba por pasar en 2020 en toda Latinoamérica. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Tras un año de gobierno golpes en Bolivia y pese a los intentos de la ultraderecha de manipular las elecciones, el pueblo votó en masa la salida del poder de Yanín Aña. En Chile, la pandemia solo interrumpió momentáneamente la revolución democrática que está teniendo lugar. El modelo neoliberal perfecto, construido por el régimen de Pinochet, con el aplauso y la colaboración militar de Estados Unidos, se está desmoronando. El 26 de octubre, el pueblo chileno aprobaba crear una asamblea constituyente, la primera en la historia de la humanidad, con el mismo número de mujeres que de hombres. Lo que está en disputa en el referéndum en Chile ha sido algo muy importante, porque es la capacidad de revertir la herencia de Pinochet. Podemos soñar que eso es posible. Creo que Chile lo ha demostrado y creo que Bolivia también lo ha demostrado. Es muy crítica con el Estado, ¿no? Estamos hablando de Estados activistas, de Estados que ejercen poder represor y que agotan los recursos. Pero si ponemos en discusión el Estado, ¿qué hacemos? No lo necesitamos para atajar, digamos, los grandes desafíos, como puede ser esta crisis sanitaria, económica. ¿Se puede pensar en un futuro sin Estados? Desde donde estás sentada tú, entiendo perfectamente la pregunta que me estás haciendo. Pero yo te pido que pienses dónde estoy sentada yo. Primero, estamos en un orden colonial mundial. Yo creo que en eso estamos todos y todas de acuerdo. Cuando hablamos de un orden colonial mundial, estamos hablando de la no existencia de Estados soberanos. Cuando tú interpelas a un embajador español o a un embajador inglés o a un embajador alemán, le dices por qué están haciendo lo que están haciendo con nuestra gente en la puerta de sus fronteras. Te dicen, eso no se decide en Alemania, eso no se decide en España. Eso decide la Unión Europea en un espacio que es el espacio Schengen. Pedro Sánchez se lava las manos de lo que está sucediendo en Celta, Melilla, y lo que está sucediendo con el trabajo negro de toda la gente exiliada del neoliberalismo en España. ¿Por qué? Porque puede ser muy bien de izquierda, pero esa es una decisión que cómodamente la toman en los estados Schengen, y las fronteras españolas no son fronteras españolas, son fronteras Schengen. Si hablamos de los estados del sur, como el estado boliviano, el estado boliviano es un mero administrador del proyecto colonial. O sea, poco menos que el estado boliviano prende y apaga la luz, abre y cierra las escuelas, nada más. Es una especie de portero del proyecto colonial mundial. Estamos en un momento de transición epistémica, como le llama Paul Preciado, y en esta transición epistémica los estados nacionales, además porque no son soberanos, están perdiendo sentido. Y están ganando sentido las geografías y las regiones. El agua, la montaña, los minerales, etc. Entonces, creo que es muy importante entender luchas regionales. Las luchas tampoco son por derechos. Es decir, el propio concepto de pobreza que tenemos, el concepto de pobreza como el no acceso a ingresos, es un concepto que en esta parte del mundo no tiene sentido. Porque aquí lo que está aconteciendo es un despojo. Es un despojo. El extractivismo es un despojo de soberanía, de salud, de esperanza, de ideas, de cosmovisión y absolutamente de todo. Es un despojo para que te conviertas en una especie de bolsa vacía. ¿Cómo combinar estas luchas inmediatas contra el despojo con una mirada más larga, con una mirada transformadora, con un caminaje a la utopía? Nosotros hemos intentado desarrollar este concepto. Con un brazo abrazamos la utopía y con el otro brazo abrazamos las urgencias. Tú no puedes frente a una víctima de feminicidio decirle estamos luchando por la despatriarcalización. Una víctima de feminicidio en ese momento es muy importante la justicia, producir justicia. Entonces, nosotras hablamos de lo que se llama política concreta, que es traducir la visión, las ideas, en formas muy concretas de lucha que pueden ser tangibles, verificables, útiles y que son formas de lucha necesariamente pequeñas porque son concretas. Porque son concretas. Son luchas por la justicia para Juana. Si tú luchas por la educación, lo primero que tienes que hacerte la pregunta es qué es educación. Y lo segundo que te vas a preguntar es qué educación quieres, qué métodos, qué herramientas. Y de pronto vas a ir generando de forma soberana, colectiva, ideas, sueños y prácticas de educación en torno de tus propios reclamos de educación. Lo mismo que en salud, lo mismo que en justicia. Me gustaría que me contestases qué es rebelarse en estos tiempos, qué sería rebelarse en estos tiempos y qué posibilidades de futuro abrirían. Rebelarse tiene mucho que ver con la capacidad porque estamos en un momento que tanta gente le ha llamado distópico, apocalíptico, de fin. O sea, estamos y hemos tenido una relación muy fuerte con la pérdida y con la muerte. La muerte o porque pierdes a tu abuelo, a tu abuela, porque pierdes un vecino, una vecina. La pérdida del trabajo, la pérdida de la seguridad. Rebelarse es cuando puedes convertir el dolor en alegría. Cuando puedes convertir la pérdida en empute, en rabia. Cuando puedes convertir la sumisión en desobediencia. Cuando puedes convertir a favor de una colectividad esta extrema presión a la que estamos siendo sometidos. Yo creo que ahorita estamos realmente disputándonos las cuestiones más básicas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.